Mira, mira la gente, no voy a mentir, este capítulo es el tipo de capítulo calientapollas O sea, no hay mejor forma de poner el capítulo, es un capítulo calientapollas El capítulo anterior nos presentaron a Lietton que iba a ir a esto Y todo este capítulo es para que van a llegar, tal cual Mamones Buenas noches, me acabo de ver el capítulo 345 de Iruma y como yo antes es un capítulo calientapollas Tenemos a nuestra querida, hermosa y preciosa Mary, ¿no? Ahí como diciendo, a ver, como pase algo esta mierda os vais a... voy a meter la pierna por él Vale Y básicamente los dos nuevos, ¿no? Están en la mierda Irma, me encanta como a Mary dice, a ver, ponle un hechizo de recuperación a estos nejos inútiles, ¿no? Y entonces se pueden hablar los dos de primer año con que el va a durar de investigación, estén los ruidos De que la hermana va a hacerle algo, ¿no? Y a Mary está como... ¡Ah! Otra pendeja Y de repente aparece la ópera diciendo, tranquilos ¡Os vais a cagar! ¿No? Para que luego pongamos a Lee Y nos pongan con que se asusta por nada ¿No? Para luego, básicamente, ver lo que hay que hacer Él quiere ver todos los vatoras Pero evidentemente quiere ver más el de la Sucubo Y de repente, de la nada Pues se ve que la está cogiendo de la mano Porque tiene potra La tía aparece de la nada, literalmente Para básicamente Darle una pequeña ilusión Sí, literalmente Le invita incluso Le invita Pero tienen que venir los pendejos a joderle O sea, por primera vez Darle un pequeño avance a este imbécil Pues no Era toda una ilusión Sí Porque de repente aparece el... Mierda El invisible ¿Vale? Y ya Y literalmente lo ponen contra el suelo Le cierran la boca para que no pueda defenderse Y entonces se va a la Sucubo Y él llorando sangre Y dice ¡Cabrales! Y dice que te jodan Somos Hombres Vamos a pasar todo el día Me encanta como el tío al final dice que se envidia Para luego ver los siguientes secundarios Tenemos al león Huyendo de una pava Que se quiere casar con él Por alguna razón Que yo supuse que el león tenía novia Pero bueno Luego Obviamente el búho Siendo un pervertido Y partiendo de la cara Jodería que le parten la cara Literalmente Las que Se unieron con él En el globos Jodería Aunque no se ve muy bien Y ya Se ponen a disfrutar un poco el batora Vemos a Papi Sapnok Con esto Vemos que están con Robin Y luego se encuentran con el dormilón Y el Cabeza Paja ¿No? Básicamente decirle que hicieron el trabajo Hicieron una ayuda en el batora de herramientas ¿No? Y claro Ellos no piensan ¿Qué harán? Y todos le vienen con cara de Pendejos ¿No? Y le dicen que tengan curiosidad de papaya Y de repente Ven como todos los alrededores Tienen una invitación Una carta de presentación Del batora de Yuma Para que luego aparezca Clara No, disfrazada Y desde la invitación Y... Lo intenté es la invitación Y diréis ¿Por qué? Es como un folleto Pero también se puede abrir Y... La portada Es el cuadro Me gusta mucho esta gilipollez ¿Vale? Esta gilipollez No De que La portada sea Esto Da juego a que La atracción principal Es el cuadro No Chulo Es una tontería Pero... Es un capítulo que alienta pollas Pero sigue siendo un capítulo de Roma Por lo cual es muy bueno O sea, es tal cual Pero bueno Hasta que nada Eh... Da like Es un acero Leyte